La Real Asociación Nacional de Creadores de Caballos de Pura Raza Española, ANCE, patrocina este espacio. Comprometidos en la defensa de nuestro caballo. Se imponían en Gran Premio abriendo con victoria el Campeonato Absoluto de Homa Clásica de este 2024, que este año se ha celebrado en el Real Club de Polo de Barcelona. Lo confirmaban al día siguiente al vencer de nuevo en el especial y volvían a arrasar el tercer día en la CUR Gran Premio sin dejar ni una sombra de duda sobre qué han sido los merecedores indiscutibles de la Medalla de Oro de Campeones Absolutos de España de Doma Clásica 2024. Son Dani Martín Doxi, malagueño 83, que se proclamaba anticampeones al imponerse en todas sus salidas a pista, haciendo vibrar de emoción al público presente en el campeonato, que se rompía las manos en aplausos, especialmente cuando el binomio malagueño encaraba la línea central de esa prueba musical que les daba la irrefutable victoria. Ya Dani volvía a ser campeón de España y lo hacía sobre esa maravilla de caballo español que es malagueño, demostrando lo que nuestro caballo puede hacer en un cuadrilongo y dejando patente lo que ya sabemos todos, que este jinete es un valor seguro para el equipo español, puesto que además este pasado campeonato era una cita clave, un escaparate absoluto de cara a la selección para los próximos Juegos de París 24. Una cita esta, la olímpica, en la que Dani ya ha estado, porque ya ha participado en dos olimpiadas, las de Londres y las de Río de Janeiro, y siempre formando binomio con caballos españoles, que siempre luce y defienden la pista. Quizá por esto, desde el año pasado, Dani es la persona en la que Anze ha depositado toda su confianza para regir lo relacionado con el desarrollo de la Doma y la competición. No esperamos ni un segundo más y recibimos ya al flamante campeón de España de Doma Clásica. Dani, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta, bienvenido a tu casa y enhorabuena campeón. Hola, Isma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Me encanta de tenerte. Bueno, bueno, vaya tela, Dani. Vaya manera de disfrutar viéndote danzar en esa pista del polo. Qué derroche de arte, qué derroche de Doma, de quitación de la buena. Y además con aires españoles, los de ese caballazo PRS malagueño, propiedad de Francisco Santiago, que nos tiene enamorados, que lleva dándonos alegrías todo el año. Ha pasado justo una semana desde que realizabais esa CUR, Dani, y quiero que me cuentes ahora, ya reposadito, ahora que ya ha reposado el triunfo, todas las sensaciones que has tenido en ese campeonato, Dani. Bueno, pues las sensaciones han sido muy buenas y muy positivas. La verdad que no me esperaba hacer un campeonato tan redondo. Sí me esperaba, bueno, pues intentar estar arriba y luchar por las plazas de arriba y meterme en el grupo de ocho jinetes de esta lista ya corta que van a Yardí o a Cromber. Sí. Pero la verdad que no me esperaba hacer un campeonato tan redondo y la verdad que el caballo en la pista ha estado muy bien los tres días. Creo que no hemos hecho ningún fallo grande. Creo que hemos mostrado mucha seguridad, hemos mostrado mucho aplomo. Creo que las pruebas han sido muy correctas. Y la verdad que me he quitado también una espinita, ¿no?, de los dos últimos campeonatos, que habían sido plata y bronce. Y, bueno, dicen que a la tercera va la vencida y, en este caso, el refrán no se ha equivocado. Y también me he quitado una espinita porque está siendo un año con mucho trabajo, mucho estrés y la verdad que el trabajo que hace, la verdad que se compensa nosotros al final. Desgraciadamente vivimos mucho de los resultados y, bueno, por esto compensa todo el esfuerzo, la verdad. Y también siempre había habido concursos en que siempre había habido algo, ¿no? Un día, pues, que ha sido un trote medio, otro día que ha sido un cambio. Y la verdad que aquí creo que hemos superado todo eso. Y, como he dicho antes, creo que hemos mostrado mucha seguridad en la pista y creo que hemos hecho tres días bastante correctos. Vamos, correctos impecables, diría yo. Ese triple triunfo, vencedores en el Gran Premio, con una nota de 74,348. En el especial, una media también vencedores, 73,798. Y campeonazos en la prueba musical, con un notón final de 80,685. Tela, tela, piruetas de escándalo, piafe de morirse. Transiciones perfectas que se reflejaban en esas puntuaciones de los jueces, como la de ese juez olímpico, Henning Lerman, que os daba una nota de más de 83, Dani. Si uno se deja guiar por lo que expresabais en la pista y al terminar la reprise, hay que decir que casi rozabais el cielo, en especial en ese momento en el que tú ya, terminada esa curte recosta sobre el caballo. Ahí ya, vamos, no podías más, Dani. No, la verdad que también el día de la... Llevabas una responsabilidad de haber ganado los dos días. Yo quería cerrar el campeonato ganando un tercero. O sea, si no hubiera ganado, pues no hubiera pasado nada, me hubiera venido igual de contento. Pero desde luego, después de haber ganado los dos días, yo quería ganar un tercero. Las condiciones de ese día estaban complicadas. Cayó un... Mientras que calentábamos cayó un tormentazo que no vea. Nos pusimos chorreando. Las condiciones de la pista cambió. Luego atrasaron la prueba 15 minutos, con lo cual ya no sabes si te vas a quedar largo en el calentamiento o qué va a pasar. Luego salió José a la pista y, bueno, pues la música se paró. Tuvieron que iniciar de nuevo la cur. Sí. Otro retraso más y, bueno, al final vas acumulando ahí momentos que te hacen no dudar un poco, pero pensar, ostras, llegaré, no llegaré, qué pasará, me lloverá, no me lloverá. Y la verdad que cuando terminó, ya terminó, que yo no sabía si iba a ganar o no, pero ya sabía que había hecho otra prueba limpia y que había quedado bonito y que el público se había volcado, ya con eso ya me quedaba satisfecho, ¿no? Y la verdad que fue como, ¡buah! Ya terminó esto, ya lo hemos hecho bien. Para nosotros tampoco ha sido un campeonato de España normal. O sea, no era un campeonato en que tú fueras y te jugabas las medallas, sino también te jugabas el estar entre los ocho de la lista corta. Con lo cual añadía todavía un poquito más de responsabilidad, de peso al campeonato, ¿no? Y entonces, bueno, fue como aliviarme, ¿no? Como haber terminado y ya quitarte un poco todo ese peso de encima y también un poco de agradecimiento y satisfacción al caballo por todo lo que hizo por mí en estos años y también en el campeonato, ¿no? Claro, claro. Bueno, hablas tú de esa lista corta, evidentemente está clarísimo. A ti la próxima cita que te toca es en Yardí, en Francia, hay una cita en Yardí y otra en Alemania. A ti te toca la semana que viene, ¿cómo lo estás preparando, Dani? A mí me toca al final en Cromber, en Alemania en dos semanas. Bueno, es que se equivocaron en la lista que iba a Yardí, pusieron Cromber y en la de Cromber, bueno, luego lo rectificaron, pero me toca irme a Alemania. Vale, pues entonces es dentro de quince días. Sí, el caballo ha salido ya para Alemania, llegará el sábado a casa de Don de Rieder, donde vamos a estar un par de semanas tranquilos adaptando el caballo allí, que se recupere del campeonato y del viaje. Y bueno, yo me voy el domingo ya para allá, he venido un par de días aquí a casa, bueno, pues a ver cómo va todo, porque nos habíamos quedado en Barcelona con el caballo, porque el caballo no podía salir hasta hoy por transporte, papeleo y tal. Y bueno, pues nos iremos para allá, estaremos en casa de Don, pues recuperando y preparando el caballo para esa cita. Y bueno, esperemos que nos vaya bien y podamos conseguir el ojito, el final que es intentar ir a las Olimpiadas. Hombre, yo creo, y esta es mi apreciación personal, que ahora mismo, Malagueño y tú, sois el único binomio que debería estar confirmado para ir a París, sin duda, de lo contrario, desde mi punto de vista, es una barbaridad. Bueno, si hay una cosa clarísima, Dani, es que tu figura como jinete siempre ha estado relacionada con el caballo de pura raza española, siempre has defendido nuestra raza y siempre la has puesto arriba. Te lo pregunto siempre, pero hoy y tras esa medallaza de oro absoluto con Malagueño, más que nunca, ¿qué destacarías de esta raza a la que has dedicado tu vida profesional, Dani? A ver, yo creo que tiene muchas cosas que destacar. Yo creo que es una raza con mucho corazón, con mucha entrega, con mucha nobleza. Son caballos que yo creo que puedes, si el caballo al final tiene calidad, puedes ir desarrollando cada año un poquito más. Está claro que todo llega a un límite, pero, por ejemplo, con Malagueño se puede ver que desde hace tres años sacó plata, bronce y tres años después saca oro. O sea que en su primer campeonato no había tocado ya techo. Y bueno, creo que es una raza apta para todos los públicos. Si se busca caballos con calidad, te puedes correr un gran premio con calidad y luego lo puedes montar al caballo cualquiera, tu hija, tu mujer. Son caballos que te dan mucha confianza. Y yo creo que al final, entre la entrega que tienen y la cabeza que tienen, son caballos que te dejan hacer mucho. Son caballos que al final te dejan intervenir mucho y que te dejan al final sacarle el máximo partido. Y yo creo que son al final, cuando encuentras caballos con esa entrega, esa nobleza, y si tienen calidad, al final son caballos también que disfrutan mucho. Y yo creo que al final también son caballos, no ya por malagueño. Ha habido caballos anteriormente que ya lo han demostrado que pueden ser también competitivos en las pistas de Doma Clásica. Sí, por ejemplo, aquel Invasor, Fuego, Evento, tuvieron actuaciones ejemplares. ¿Consideras que con tiempo y con selección se podrían alcanzar metas tan importantes como las que obtuvieron en su día estos tres ejemplares que yo he citado, Daniel? Yo estoy convencido que sí. La prueba está en que cuando iniciamos un proyecto que tiene calidad, al final los frutos llegan. Yo lo que creo que tenemos que hacer un poco más de selección tenemos que todavía seleccionar un poco más para el deporte. Está clarísimo que el pura raza española dentro de la Doma Clásica ha tenido una evolución muy, muy positiva. Los caballos que vemos ahora no tienen nada que ver con los que había hace 20 años, incluso menos. Sí. Pero tenemos que seguir, este es un tren que va andando y que no para y tenemos que seguir evolucionando constantemente. Pero yo creo que es un caballo que, con un buen proyecto, con algo sólido, de un buen jinete, un buen equipo alrededor del caballo, con tiempo, el ganadero confiando en el jinete, el jinete en el ganadero y trabajando en equipo, yo creo que podría haber muchos más caballos que llegaran a este objetivo final. Bueno, yo lo decía en la presentación, Dani, que eres el encargado de organizar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la Doma y la competición en Lance. Eres el responsable del programa de desarrollo deportivo, pero hay mucha gente que no sabe en qué consiste tu trabajo y esos planes de desarrollo deportivo. ¿Hay realmente, Dani, demanda para participar en estos planes de desarrollo deportivo? ¿Está el ganadero dispuesto a testar sus conocimientos y los progresos de sus ejemplares escuchando la opinión de profesionales como tú? Es decir, ¿cuál es tu labor en concreto en estos planes de desarrollo, Dani? En estos planes de desarrollo mi labor es atender a jinetes que montan pre o en ganadería o en particulares. La verdad que la gran mayoría que vienen son jinetes o amazonas que trabajan en ganadería, pero también hay jinetes o amazonas que tienen un callo de un ganadero o de ellos mismos propios pura raza y quieren que le des una supervisión y tal. En estos PDD lo que se trata es que se trabaja dos días y lo que se trata es de darle una ayuda, un soporte, unos consejos técnicos para que siga su evolución en la Doma y en la competición. En esos dos días se hace una valoración personal con el jinete y entonces después se hace una revisión en una segunda vuelta y la idea es que repitan casi los mismos y pueden ser los mismos mejor, pero si no, el número máximo de caballos que hicieron la primera vuelta y ver si han evolucionado, si no, qué problemas nuevos tienen o si siguen con los mismos problemas de antes o sigue yendo igual de bien que antes. Un poco también ver cómo ha ido el callo en competición y poder echarles una mano. Y la verdad que de demanda, afortunadamente, hay mucho. Para el PDD de los albardones había, creo que, 46 solicitudes. Fíjate. Para el de Madrid, bueno, la zona centro, albardones era la zona sur, perdón. En la zona centro creo que hubo también otras 30 y tantas peticiones y en la zona norte, que se hizo en Valencia, creo que fueron menos, pero también se cubrió el cupo y tal. O sea que la verdad que yo, por mi parte, estoy muy contento con la demanda que va causando el PDD. También estoy muy contento con el nivel que se está mostrando en muchos de ellos. Cada vez veo mejores jinetes, Amazonas, cada vez veo mejor caballo. Y, bueno, la verdad que sí. Sí me gustaría, bueno, un poquito más de implicación, a lo mejor, de los ganaderos, ¿no? Que vinieran más en esos PDD a ver sus caballos, a lo mejor a intercambiar algo de información contigo. Pero también entiendo que son en días de diario y me imagino que cada uno tendrá su trabajo, su negocio y que en algunos momentos será complicado de dejar esto. Pero, bueno, la verdad que por parte de ANCE, de los ganaderos y de los jinetes, yo creo que es una actividad que está teniendo éxito y la verdad que estamos muy contentos con ello. Qué bueno. Bueno, además entre tu labor en ANCE, pues está la de coordinar, la de entrenar y seleccionar a los caballos jóvenes de PERRED, 5, 6 y 7 años, que cada año acuden al campeonato del mundo. Estamos en España, Dani, tú sabes, y este año se ha generado alguna polémica sobre si es oportuno que caballos españoles jóvenes compitan con la élite de otras razas a tan temprana edad. ¿Qué piensas tú sobre esto, Dani? Yo me hago la tercera pregunta de por qué no. Bueno, si queremos evolucionar tenemos que competir contra los mejores. Lo que no nos podemos quedar es un PSCJ que tiene todo su mérito y es un formato que a mí me encanta porque es económico, se hacen muchos, vienen jueces nacionales, pero si queremos mejorar y mejorar y mejorar, al final tenemos que ver lo que hacen los demás también y competir contra ellos. Bueno, no solo, cuidado, no solo por los caballos, también por nosotros los jinetes. Nosotros tenemos que ver en qué nivel están ellos montando, en qué nivel, qué hacen ellos. Si queremos mejorar nuestra raza y ponerla a un nivel internacional, pues tendremos que competir contra ellos y tendrá que llegar el día que tendremos que demostrar que podemos hacer un papel bastante bueno. Bueno, yo creo que el año pasado ya hubo un par de caballos que en el primer día hicieron 80 y se clasificaron entre los 15 primeros. Lo que pasa es que parece que esto cae en sacos rotos y nadie lo quiere ver o lo quiere escuchar, pero yo creo que tiene mucho mérito ir con dos caballos españoles al campeonato del mundo, hacer 80 y meterte entre los 15 primeros del primer día. Luego, en base a esa cantera... No, Dani, digo que en base a esa cantera hay que... No pasaron el corte y luego van a la final pequeña, ¿no? Pero, pero, Jolín, al final eso para mí tiene mucho mérito. Claro. Si queremos seguir evolucionando y queremos seguir mejorando nuestro caballo, que cada día sea más competitivo, tenemos que ir. Lo que no puede ser es que haya unos ganaderos que ahora mismo, desgraciadamente, no hay muchos que apuesten. Al final, en esto, tenemos un grupo de ganaderos que son los que están tirando del carro, sea Arroyomonte, sea Centurión, sea Susaeta, sea Índalo, y lo que no podemos es crucificarlo porque a veces por los resultados no son los esperados. Pero lo que tenemos que intentar es apoyarlo, ayudarlo y, sobre todo, ojalá que poco a poco hayan más ganaderos que se vayan sumando al proyecto. Al final necesitamos, mientras más caballos, mejor. Mientras mejores caballos, mejor. Y, al final, no podemos intentar vender un producto que digamos, oye, esto vale para la doma, es muy bueno y tal, pero que luego no tengamos unos resultados o no los queramos sacar en no sé qué parte porque nos van a dar pocos puntos o nos van a tirar. Pues tendremos que ir luchando todos los años y tendremos que plantarnos allí todos los años y tendremos que demostrar a lo mejor más que nadie y, desde luego, a lo mejor no vamos a ir a ganar una medalla de oro, está claro, pero, jolín, si algún año pues llevamos un callo muy bueno y lo podemos meter en la final, eso ya será un triunfo para la raza, para el proyecto, para ANSE y para tal. Pero para eso tenemos que coger todos y cuando digo todos, digo todos, es ANSE, ganaderos, jinete, etcétera, etcétera. Tenemos que subirnos todos al mismo barco y remar en la misma dirección, si no es muy complicado. No podemos llegar a casa y que la misma gente de casa nos tire por tierra. Es un proyecto muy joven y esto es como una empresa joven. No puedes intentar tener beneficio a la media hora de abril. Entonces, necesitas solidificar tu empresa, necesitas hacer un marketing de tu empresa, necesitas poner a tu empresa en el mercado y después de unos años demostrar que eres constante, que eres trabajador, que haces las cosas bien y que estás ahí y entonces la gente empezará a contar contigo. Pues esto es igual. Hay que convencer a los jueces, hay que convencer a esto, hay que convencer a lo tal y eso no se hace en dos días. Exacto. Blanco y en botella. Bueno, Dani, decíamos que una vez que se celebre ese campeonato de España os va a tocar realizar algún concurso internacional antes de la selección definitiva para ese equipo de París. Existe un cierto rumrum sobre las notas que últimamente están recibiendo los caballos españoles al hilo de todo esto que me contestabas antes en competiciones internacionales, pero sin embargo a ti no te pasa. O sea, cuando tú participas con Malagueño, este pre de la ganadería de Francisco Santiago, quedas arriba sin duda. No todo será siempre culpa de los jueces, pero ¿tú qué crees? ¿Se valora cómo se debe a esta raza? A ver, aquí hay varios factores. El primer factor, yo creo que la diferencia un poco es que Malagueño se mueve un poco en el ámbito del pre, que para mí es el gran premio, es más difícil en pruebas pequeñas competir contra caballos centroeuropeos. Pero bueno, hay que hacer, como he dicho antes, hay que hacer el trabajo y tal. Yo creo que este año, tanto en el concurso del club de campo, como en el de las cadenas, creo que algún grupo de jueces ha sido excesivamente duro con los caballos. Yo creo que ha habido caballos que no son de 65, o sea, o de 66 o de 68. Creo que ha habido algunos caballos que, o sea, a ver, cuando tú sacas un caballo de un caballo joven de 5 o 6 años a una prueba de caballo joven y sacas esas medias, la verdad que es que tienes, los jueces te están diciendo que tienes un caballo muy malo. Claro. Las cosas son como son y ya está. Y yo creo que no teníamos ese perfil del caballo tan malo. Luego, ¿es la culpa a todos los jueces? No. Yo creo que hay veces que nos equivocamos en las presentaciones, nos equivocamos en algunas cosas, ¿no? También creo que hay que hacer a veces una lectura y no siempre culpar a los jueces, sino mirar también dónde tú has fallado. Esto es otra cosa que también a veces pasa mucho, ¿no? Es que la culpa es de los jueces, es que los jueces no y es que tal. Entonces, yo creo que también a veces hay que hacer un poco, entonar un poco un mea culpa y decir, jolín, pues a lo mejor esto podría haber estado mejor, esto tal, esto cual. O sea, al final yo creo que es un conjunto de cosas. Luego también, otra cosa es que al final hablamos de proyectos de ganaderías. Muchas veces las ganaderías lo que tienen es gente joven, que es fantástico, que no es ninguna crítica, ni mucho menos, gente que se está formando y a veces cuando alguno de ellos sale a la pista, pues le falta un poco todavía de formación. Eso no quiere decir que no lo pueda hacer en el futuro, ni no tenga calidad, ni tal. A diferencia de otros países, muchas veces cuando hay un caballo muy bueno que optan para ponerlo en el campeonato del mundo, se lo llevan a especialistas en eso. Entonces, claro, son gente que a lo mejor tienen una experiencia que flipas en eso, saben lo que tienen que hacer, saben cómo lo tienen que presentar, son súper conocidos por los jueces y entonces todo eso suma. Nosotros a veces venimos con proyectos de gente joven, que tiene que venir gente joven y que hay que darle la oportunidad, que no estoy en contra de eso ni mucho menos, ni mis palabras van por ahí, pero a veces te encuentran porque los primeros concursos le pesan, se sienten con la responsabilidad de que saben que tienen un caballo que puede sacar una media, saben que a lo mejor el objetivo es clasificarlo para el campeonato del mundo, pero no están acostumbrados a lidiar con esa responsabilidad, entonces a veces se ponen nerviosos, se equivocan con alguna cosa, al final es un conjunto de cosas no creo que la culpa solo la tengan los jueces o la culpa solo la tengan los jinetes o la culpa solo la tengan los ganaderos, yo creo que al final es un cúmulo de cosas, que bueno, que es como te digo, es un proyecto joven, nuevo y que poco a poco habrá que ir curtiéndolo en el tiempo. ahora pendientes de París de 2024 pero en cuanto acaben los juegos tú tienes trabajo en Hermelo dirigiendo al equipo ANCE de caballos españoles, el año pasado los resultados fueron un poquito mejores que en adiciones anteriores pero lo cierto es que allí en el 2023 en suelo holandés empezó a haber lo que ya podríamos casi denominar como marea roja a favor del caballo pre que lógicamente enamora cuando sale una pista. Dani, esto es importante, ¿crees que el hecho de que se dé ese ambiente en torno a nuestro caballo puede llevar a consolidar la participación española en estas competiciones? Sí, además yo creo que al final la gente estaba pendiente un poco de nosotros porque cuando cada vez que iba un jinete español a concursar la verdad que el resto de compañeros el resto de ganaderos o sea un poquito toda la delegación iba a verlo entonces claro a veces venían los chivos y decían wow, wow, wow ¿dónde vais? ¿dónde vais? claro a lo mejor íbamos 20 o 30 todos uniformados porque el ANCE se preocupa mucho de esto y todos con su chaqueta o su polo rojo y la verdad que al final incluso la gente te para oye que bien que bonito la uniformación todo el mundo la lleva todo el mundo tal luego también es muy bonito ver a a los compañeros ayudándose ¿no? la verdad que sé que se se respira un buen ambiente se ayudan mucho unos a otros hacen actividades de juntas y jolín al final eso también la gente lo ve y bueno ahora mismo lo que intentamos también es dar una imagen pues de que tenemos un callo bueno de que tenemos un callo muy montable con mucha montabilidad y jolín es lo que digo yo creo que todo eso si se perdiera ahora sería una pena todo el trabajo que se ha hecho el dinero que se ha invertido y que sí que han venido años duros y vendrán está claro pero yo creo que en la vida lo que hay que ser un luchador y luchar por remontar las situaciones yo lo que pediría desde aquí desde tu micrófono y desde tu radio es ojalá que la gente los ganaderos se animen a meter más caballo en este proyecto a que podamos tener más caballo al final a veces también la gente tiene que entender que cuando no hay mucho nos cuesta hacer un poco una selección y yo desde aquí animaría y le pediría por favor a los ganaderos que sumaran aquí más caballos a un proyecto así y que no tuvieran miedo y que lucháramos todos por hacer a nuestro caballo aún más internacional y aún más competitivo Luego al hilo de lo que dices Dani el trabajo que está realizando la ANSI a favor de la DOMA lo valorarás de manera más positiva claro lógicamente A ver yo creo que el trabajo que hace ANSI es muy bueno muchas veces yo creo que no se ve porque tampoco ANSI va a estar todo el día ni poniéndose flores ni colgando en su web que he puesto esto o he hecho esto pero yo que que lo vivo ahora de dentro en este programa la verdad que yo tengo una ayuda ilimitada si me hace falta algo y tiene lógica no tengo ningún problema y me lo dan hacen un esfuerzo económico mucho más grande de lo que la gente se cree después de los CDI tanto de de club de campo como de de las cadenas tuvimos una reunión y después de esa reunión toda la ANSI se volcó con el máster nos dijeron mira pues vamos a ir a ver qué pasa a ver qué tal y vino el presidente vino Rosario Olivares vino Jorge como presidente de la comisión de DOMA o sea son son cosas que que no se ven o la gente que no está no lo ve pero sobre todo también hay un esfuerzo económico muy grande y luego hay un trabajo muy grande pues de secretaría de de organización y todo eso y la verdad que que yo me siento súper a gusto con con el equipo que tengo de ANSI tanto como con Jorge como con Rosario como con Jaime y luego el apoyo pues de toda la la comisión de DOMA y y de todo digamos de toda la ANSI tanto el presidente vicepresidente la verdad que yo creo que están muy volcados en este proyecto y y que ellos tienen mucha intención de que esto siga y de que esto vaya mejorando y la verdad que que creo que están haciendo un esfuerzo muy grande pues que bueno pues dicho que das bueno y lo digo de verdad no lo digo porque yo porque te has contratado de ahora el seleccionador ni tal y cual lo digo lo digo de corazón quien me conoce sabe que que siempre intento decir lo que pienso claro que sí claro que sí porque eres honesto Dani Martín Dox flamante campeón de España de Doma Clásica con ese malagueño 83 ese pedazo de binomio que ha arrasado una vez más demostrando su grandeza categoría tanto del jinete como del caballo Dani de nuevo muchas felicidades mucha suerte en Cromber y que ganas ya de verte en París porque yo estoy segura que si Dios quiere no pasa nada vosotros vais a estar allí defendiendo a España vamos lo creo yo y el resto del planeta Domero y como siempre darte las gracias porque estamos eso más que agradecidos de que hayas estado este ratito con nosotros Dani nada tú sabes que para mí es un placer y que aquí tienes tu casa lo mismo te digo un beso grande Dani un beso muy fuerte gracias porque llevamos más de 50 años defendiendo el valor de nuestro caballo porque representamos a nuestra raza a nivel internacional con ganaderos de todo el mundo y organizaciones de todo el planeta Real Asociación Nacional de Creadores de Caballos de Pura Raza Española ANCE trabajamos para conservar mantener y garantizar la pureza de raza seña de identidad del patrimonio histórico y cultural de España Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Inter Economía de la Creadores de Creadores de Creadores de Creadores